J.J. Mamis, hermanos infinitos, señores, la almohada puede ser tu mejor aliada cuando tú duermes, porque en ella tú puedes colocar cosas que tu mente subconsciente y tu mente consciente sabe que están ahí. Y como ya tú has colocado la intención dentro de esa almohada, ella va a ayudarte a conectarte con la magia, esa magia que tú puedes crear porque tú eres el mago, tú eres el chamán. Nada en esta vida se da al azar. Todo lo que llega a tu vida, tú lo has creado, todo lo bueno y lo malo. Señores, vamos a crear un talismán para la almohada, para co-crear ese dinero, ese deseo, para traer los sueños que te van a ayudar a empoderar tu vida. La almohada es un talismán, no solamente la use para levantar la cabeza. Este es un ritual poderoso, el cual tú puedes hacer empezando un día de luna nueva. Por eso te voy a colocar al final del video los ciclos lunares, para que tú puedas verlo y saber cuáles son los días auspiciosos, porque es que los ciclos lunares te dan la luz, el momento, por ejemplo, el luna nueva, nuevos comienzos, renacimiento, soltar, liberar, empezar un ciclo. Y es un momento muy bueno, también las lunas crecientes. Pero esto lo puedes hacer si tienes una emergencia en cualquier momento, algún deseo que tú tengas. Pero esto es como un talismán, lo que necesitas es un pedazo de tela morada, un pedazo de tela morada o una fundita morada. Me gusta el color morado o el color azul, porque son colores que te empoderan cuando tú estás durmiendo, te ayudan a co-crear, te ayudan a traer energías afines con lo que tú deseas. Lo único que tú necesitas para esto es una moneda en curso, una moneda que esté circulando en tu país, una hoja de laurel muy buena para protección, para atraer, para co-crear, para soñar la vida que tú deseas. Una piedra de imán, la puedes comprar en una botánica o ordenarla por ahí, pero necesita una piedra de imán, porque el imán te ayuda a magnetizar, a crear, solamente eso. Tú vas a coger, vas a escribir la palabra deseo concedido en la hoja de laurel. Búscate una tinta, lo que tú quieras, deseo concedido. Y vas a colocar de esta manera, primero vas a colocar la moneda y del otro lado la piedra de imán. Miren, estas tres cosas, y esto tú lo vas a colocar aquí, pero primero, primero, tú vas a conectarte con esto. Tú vas a decretar para qué tú lo quieres. Tú le vas a decir inclusive, tú vas a coger la almohada y le vas a hacer tu decreto. Yo puse este cojín y tú vas a repetir, este talismán es para mi protección, para atraer las energías, que estén afines con lo que yo deseo. Tienes que tener en mente, vamos a suponer, si lo que tú deseas es un trabajo para mejorar la situación, o terminar una clase en la escuela, o un dinero, y tú vas a repetir tus deseos. Y le vas a colocar tu intención y se la va a impregnar a la funda de almohada. Y esto, tú lo vas a entrar aquí. Si tú quieres, tú puedes buscar algo, por ejemplo, una cinta para que no se muevan y lo vas a pegar. Aunque el imán magnetiza de por sí la moneda, pero hay monedas que no son hechas como antes, que antes eran puro hierro y se pegaban del imán. Entonces, si no es así, tú vas a buscar un poquito de tape y lo vas a pegar, porque tienen que estar así. Y esto tú lo vas a colocar en este saquito. Y este saquito tú le puedes colocar tu perfume, colocarle un poquito de agua florida, hacerle tu invocación, tu oración, purificarlo, llenarlo de ti. Porque cuando tú haces un ritual, tú tienes que darte un baño, estar tranquila, nada de presión, nada de súplica, nada de lloradera. No, 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 así no funcionan los rituales. No, 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 los rituales funcionan cuando se hacen con tranquilidad, con seguridad, con amor, con esa fe. Si usted anda corriendo rápido, viendo videos a ver que usted aprende, no, así no se aprende, así no se logra. Esto es conexión, esto no es aprender a hacer rituales, no, es conectarte. Y esto te lo va a colocar aquí y luego usted lo va a entrar en la almohada. Mira, esto es tan poderoso, que hay personas que me han dicho que a la semana de tener eso en la almohada, se le han manifestado los deseos. Esto es maravilloso. Esto usted lo deja ahí, hasta que se venzan, hasta que se den, se manifiesten los deseos. Y cada vez que se manifiesten los deseos, dele tres toquecitos a la almohada. Gracias, gracias, gracias. Y después cuando se manifiesten todos, pues ya usted lo disuelve. La moneda usted la echa en su cartera, el imán lo utiliza y esto usted lo puede lavar y volverlo a usar. Y entonces usted empieza con otro deseo, vuelve y lo hace. Mire, si usted hace este deseo, usted va a lograr muchas cosas. Pero recuerde, cuando usted haga sus rituales, un platito blanco, nada de tener cosas tiradas por ahí. Esto lo puede hacer empezando luna nueva, lo puede hacer en luna creciente o luna llena. Momento de nuevo comienzo, momento de renacer, momento de mucha luz, de mucha energía. Señores, las lunas nuevas, aunque usted no ve esa luna ahí, porque está nuevecita, así, usted la ve así, así oscurita. Hay una energía de nuevo comienzo, de renacimiento, de soltar, de liberar y de empezar un ciclo nuevo. También las lunas en cuarto creciente tienen una energía muy buena para co-crear. Este ritual es poderoso, que si usted lo hace, mire, a manifestarse ha dicho. Levanta tu mano izquierda y pide ese deseo que tú tienes en este momento. Aprovecha que hay muchos miles de hermanitos, hermanitos que quizá no quiere que lo vean y que se sepan que están ahí, pero ya están ahí conectados. Y pidan, pidan por todos, hermanos infinitos. Y ustedes verán que esta comunidad se va a ayudar una con otra. Cuando ayudamos a otros a crecer, crecemos. Que eso que tú deseas, en este momento, te sea manifestado.